Vamos a ver este perrito René, muy bien, le dices que busque, él tiene que recorrer, él es muy rápido, es un perro que ahorita lo estamos trabajando en un rastreo general, este es un rastreo general, y podemos trabajarlo también en un rastreo minucioso, pero ahorita esto es un rastreo general, como el entrar a unas boleras, ahí tiene un JND, ahí dice que ahí está, ahí está, y dice, ahí está, bueno, y no lo puedes mover de ahí porque él sabe que ahí está, ahí está, dame la pelota, entonces tienes que darle la pelota, ¿me entiendes? Tienes cinco segundos para premiar, cuando él hace algo bueno o hace algo malo, tienes cinco segundos para castigar o para premiar, ellos no tienen una memoria tan grande como que si hicieron algo en la mañana y lo regañas en la tarde, pues él ya no se acuerda por qué lo está regañando, entonces tenemos cinco segundos para que corricamos o estimulemos cualquier acción del perro, estos perros han sido seleccionados de padres importados, este es uno de mis mejores perros, él se llama Willy, entonces mucha gente puede pensar, ah, pues yo tengo un perro, también lo voy a hacer, necesita tener muchos perros para poder hacerlo, para poder seleccionar los mejores, es como una academia de policía o de bomberos, en donde vas a seleccionar solamente los que tienen la capacidad olfatoria que necesitas y la disposición para el trabajo, para el trabajo, aquí le está checando, le van a decir que cheque otras áreas, vemos que ahí ya no hay escondites, entonces él va a checar otras áreas de todo lo que va a hacer, porque es un rastreo general, es un rastreo general, ay, cuidado, te van a tapar las casas, dice que ahí, dice que ahí, a ver, ¿dónde está? Eh, eh, no muerdas, no muerdas, ahí está, en esos agujeritos, ¿puedes tomar los agujeritos pequeños de la caja? Ahí le acabamos de hacer un escondite hace rato y él debe de decirnos exactamente qué caja está, en esa caja que tiene el número 6, él dice que está, que está en un escondite, que le da el premio, ahí lo vemos que recibe su premio y vamos a ver el escondite, este, por aquí se mete, ok, y aquí tenemos el escondite, es muy pequeño, casi nadie va a viajar con este, esa cantidad tan pequeña de drogas, entonces, eh, podemos entrenarlo para cualquier aroma, busca de personas, de cadáveres, de cadáveres, de personas heridas, muertas, en desastres naturales, y muchas otras funciones que podemos hacer con la nariz del perro, si está bien entrenado por una persona experta en esto, que conozca de seguridad y perros, como es el caso mío, ya tengo 44 años dedicado al entrenamiento de perros profesionalmente, y bueno, ahora ya me ayudan algunos muchachos, porque, pues, se hace uno viejo, pero todavía no se me imposibilita la mente para poder estarlos corrigiendo, ahora me toca traer el látigo aquí para que jalen los muchachos, muy bien. Eso es, muy bien, eso es premio, su juguete, ahí está, se muere por su juguete, eso es lo que le damos a cambio de que haga un buen trabajo, lo que a él más le guste, sin llegar a utilizar la comida, eso no funciona para este tipo de entrenamientos, la comida no, ok, muy bien. Aquí funciona el cariño, la paciencia, y algo que el perro sea lo que más quiere en la vida, puede ser una caricia, una pelota, un juguetito, o lo que a él más quiere en la vida se le va a regalar cuando haga lo que yo quiero.